Hola a todos, mi nombre es Charlie, bienvenidos a Charlie y sus relojes, hoy les traigo el primer episodio de una serie que quiero llamar cultura relojera en esta serie que inicialmente va a salir cada 15 días, un video de estos, quiero tocar conceptos o explicar conceptos que usamos normalmente tanto en los videos de relojes como en el vocablo general de día a día de los amantes de los relojes entonces me gustaría explicarlo de una forma simple y de una forma sobre todo gráfica para que entendamos estos conceptos y los podamos usar en nuestras pláticas de día con amigos relojeros o podamos entender cuando vemos alguna nota, algún video, etc. entonces el día de hoy quiero tocar un tema que me gusta mucho, es la pintura luminiscente esta pintura se aplica desde hace mucho tiempo a los relojes, desde los años 20 y 30 antes se aplicaba una sustancia radioactiva, era una que se llamaba radio y después pasamos a otra que se llamaba tritio donde se pintaban con esas sustancias las carátulas o las esferas de los relojes si daba ese efecto que tenemos hoy en día pero eran tóxicos, eran radioactivos entonces para la gente o para las mujeres que principalmente eran mujeres que trabajaban de eso resultó que se les caía el pelo, que se enfermaban, incluso morían entonces por eso, justo por eso cambiamos o se cambió de fórmula y hoy en día es simplemente una pintura la cual no brilla siempre porque el tritio siempre brillaba, o sea brilla, tiene un brillo muy tenue pero tanto en el día como en la noche brilla esta es una pintura que tiene contacto con la luz primero una vez que tenga contacto con la luz, pasamos a un lugar oscuro y refleja toda esa luz de manera dosificada entonces así en términos breves, así es la pintura lumínica de hoy en día de hecho todavía existen de tritio, pero ya no es pintura ahora se encapsulan en unos tubos de cristal hay un pedazo o una ligera cantidad de tritio y también esos siempre brillan brillan un poco más tenue que la pintura de hoy en día pero brillan siempre entonces una marca que hace esto es BALL les sugiero busquen ahí sus relojes y busquen un poco más sobre su sistema de iluminación estos obviamente todos manejan pintura luminiscente regular acomodé estos relojes desde el más barato hasta el más caro en los últimos tres pues tenemos a los tres relojes de buzo donde es muy importante también la pintura luminiscente a la hora de querer justamente bucear lo toman como referencia con el bisel primero para saber a qué hora o exactamente dónde empezaron y poder calcular cuánto tiempo ha pasado y con eso saber aproximadamente cuánto les queda de oxígeno entonces también es una característica muy importante en los relojes de buzo como les decía empezamos de más barato a más caro los relojes no siempre uno tiene exactamente una correlación entre el precio y la calidad del material de la pintura primero tenemos un fósil 25 dólares un Timex este me costó 80 dólares este es un Casio Edifice 100 dólares Seiko 5 este 150 dólares Seiko SKX 250 dólares y Oris Aquis 1500 dólares entonces para que se den una idea que no siempre va a esa correlación de precio con la calidad de la pintura de hecho Seiko es reconocido como el mejor en este aspecto el SKX que aquí lo tenemos le gana a muchos infinitamente más caros entonces pues eso para mí me resulta muy impresionante como Seiko es capaz de desarrollar tecnología que sobrepasa a relojes que cuestan 10, 15, 20 veces el precio como ven por ejemplo el fósil y el Edifice están marcados también las horas el Timex solamente las manecillas tienen luminescencia y los demás por ejemplo el Seiko SKX y el Oris Aquis hasta tienen una perla para saber una vez que movamos el bisel donde está el punto del bisel donde está donde comenzamos y puedan calcular el tiempo transcurrido entonces vamos a cargar un poquito la pintura luminescente aplicándole luz y ahorita regresamos venimos ahora sí a un lugar oscuro donde podamos reconocer los relojes se ven muy diferentes aquí está el fósil tenemos el Timex el Casio ambos Seiko y el Oris como podemos ver el fósil pues tiene muy poca el Timex solamente las manecillas el Calcio se ilumina bien las manecillas pero los marcadores del reloj no y pasamos a los tres usos que estos pues tendrían que ser los mejores tenemos el 2 Seiko y el Oris podemos ver que el primero si se ilumina bien pero tiene poca superficie luminescente comparado con el S-K-X que tiene marcadores más grandes en la misma pintura y por último el Oris Aquis que este tiene uno que se llama Sotelominova BGWA y por eso es azul y todas las demás son verdes entonces vamos a regresar a donde estábamos y les doy un pensamiento final y pues bueno esta fue la prueba de la pintura luminescente de algunas marcas diferentes de relojes de Casio Fossil Timex Seiko y Oris evidentemente la ganadora va a ser Seiko el S-K-X es el indiscutible ganador de relojes de su precio y superiores la fórmula Lumibright de Seiko es particularmente fuerte y reconocida entonces también nos sirve de experiencia que no por el precio va a tener o va a ser mejor en todos los aspectos un reloj a otro esto fue todo por el día de hoy en nuestra sección de cultura relojera los invito a dejar comentarios sugerencias suscríbanse al canal para ver más videos de estos díganme si les interesa esta sección o me dedico solamente a las reviews creo que pues salir un poquito de la rutina de los reviews y aprender al mismo tiempo pues va a ser beneficioso me gusta entonces no sé qué piensen ustedes les voy a dejar un último video para que lo vean no se vayan y nos vemos en 15 días para el próximo capítulo de cultura relojera hasta luego y les dejo un easter egg creo que lo colocan lo colocan los comentarios a que ver con la imagen del canal y